Hoy, representantes de medios de comunicación de Arica y Tacna se juntaron en nuestra ciudad para debatir sobre el rol de la prensa en la integración de ambas ciudades. Desafíos que van desde lo ético en el tratamiento de la información hasta el hacer visible la realidad fronteriza en las capitales de ambos países. Todos los detalles de este encuentro en la siguiente nota. Hoy se realizó el primer encuentro fronterizo de medios de comunicación organizado en el Hotel Panamericana Arica donde se abordó temáticas como lo es la ética periodística, el adecuado uso del lenguaje de los medios de acuerdo a los valores como la tolerancia y el respeto y también se conversó sobre cómo es la mirada de los medios de comunicación en la frontera desde las capitales de los países y el centralismo. La iniciativa surge de la necesidad de aunar visiones, de tener un lenguaje común, de tratar de encontrar redes en un área muy importante como es las comunicaciones. Este es el primer encuentro entre los medios de comunicación de Arica y Tacna. Tenemos, por qué no decirlo, algunas visiones distintas encontradas respecto de lo que debe ser, cómo comunicamos los hechos a un lado de la frontera y otro y lo que queremos hacer es que ellos se encuentren, formen redes y vean, distingan cuáles son las diferencias, ver que los hechos son interpretados por la persona y obviamente que necesitamos tener una cierta ética de las comunicaciones. Este es el primer paso, yo creo que es muy necesario para tener una integración real entre ambas ciudades. Este primer encuentro que se organiza, en este caso por el consulado chileno, tiene la virtud de que va en el camino de lo que nosotros entendemos que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo y en distintos ámbitos hoy día nos toca a los medios de comunicación, que es la integración. La verdad es que a nosotros nos parece una iniciativa que fortalece las relaciones, por supuesto entre Chile y Perú, por supuesto entre Arica y Tacna, en este caso en particular, pero también vino gente de Lima, vino gente de Santiago, se entiende Arica entonces como un punto de encuentro de distintas formas de pensar y eso para nosotros es importante como ariqueño porque la región está tomando por fin también una importancia realmente relevante en este tipo de encuentros. Hace tres días atrás tuvimos también a la Cancillería con un encuentro internacional aquí, con una gran difusión y eso significa entonces que estamos siendo mirados como un lugar donde podamos entrar a discutir, especialmente por nuestra cercanía con la frontera y discutir temas que son de importancia y de integración para nosotros nos llena de mucha satisfacción. El encuentro en sí, muy interesante, los medios de comunicación hoy día en sus distintas formas, no solo las comunes que conocemos, están poniendo los temas en la mesa de discusión, así que en ese sentido nosotros creemos que mientras más tengamos conocimiento y oportunidades de juntarnos en esta dinámica, mayor va a ser la información, mayor va a ser el crecimiento para cada uno, en este caso de los países, en cuanto a la formación de la opinión de sus ciudadanos. Bueno, este trabajo que está haciendo hoy día, yo lo veo como una continuidad de algo que ya se viene haciendo hace tiempo, en mi calidad, ya no soy presidente del Colegio Periodista, pero en mi calidad de presidente del Colegio Periodista se hicieron muchas actividades en conjunto con los colegas peruanos, lo cual se culminó el año pasado cuando hicimos el decimoquinto congreso del Colegio Periodista acá en Arica, en abril, con un seminario internacional de periodismo frontera, donde vinieron colegas no solamente de Perú, sino también de Bolivia, y en ese seminario precisamente lo que salió fue un acuerdo, un protocolo, en lo cual los colegios periodistas van a impulsar en cada país, que tienen que ver con esto de la integración, y también de la responsabilidad de la paradiplomacia que tienen los medios de comunicación, en el sentido de fomentar la integración y no de dividir a los países. Así que es un tema muy relevante el que se está tomando en esta jornada, y espero que desde las autoridades también le den fuerza a la integración a través de la relevancia que tienen los medios de comunicación, porque precisamente son los que van generando una realidad de amistad, de tolerancia, sobre todo en las zonas como la nuestra, que es fronteriza, donde es tan importante precisamente que existe este grado de aceptación del otro, porque además vivimos y convivimos diariamente con esta realidad. Tiene usted razón al indicar que no es el primer encuentro. Hemos participado hace algunos años cuando Udo, don Galvez, era decano del Colegio de Periodistas de Arica. Creo que con él hicimos estupendo trabajo, incluso hemos participado de un Congreso Internacional de Periodistas de Chile. Como estamos tan cerca, y la sede fue en Arica, creo que fue el año pasado, nos invitaron y estuvo fabuloso, aparte de un seminario de periodismo internacional. Fíjese, colega, estamos tan cerca, tan de Arica, más que a Santiago y Lima, pero a la vez estamos tan separados en ciertos aspectos, por lo que es importante empezarnos a juntar. Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Tengo la suerte también de estar participando del diplomado de Políticas Públicas e Integración Fronteriza. Y uno de los trabajos en mente que tenemos para terminar con este diplomado es sensibilizar a los periodistas, a usted, al amigo camarógrafo, al que habla, a todos, porque depende de nosotros, y está en nosotros una gran influencia para aportar o no al proceso de integración entre pueblos hermanos como TACN y Arica. Estamos tan cerca, le digo, hoy en la frontera creo que deben estar en TACN las 5.000 a 6.000 chilenos, los fines de semana están como 10 a 15.000, nosotros también venimos aquí, y creo que el día sábado hay un evento internacional de las colonias residentes en Arica. En fin, como digo, es más lo que nos une, y siempre he soñado yo con un proceso de integración real, cabal, y por ahí apareció la idea incluso de una república tangno-ariqueña, para que vea que la integración se da a nivel familiar, social, cultural. En TACN se va a presentar una obra de teatro con la participación de artistas de Arica y de TACN, y luego se va a hacer la réplica aquí en el Teatro Municipal de Arica. Tenemos una integración natural, el problema es que la sociedad civil, organizaciones de base, empecemos a impulsar ella, porque estamos escuchando a una distinguida expositora, habla de la paradiplomacia. Paradiplomacia es la organización de la sociedad civil para unirnos, ¿no? Dejando de lado muchas veces los gobiernos nacionales. Ellos con su cancillería pueden tener muchos problemas, como los han tenido, pero la relación entre TACN y Arica ha seguido siendo la misma. A nivel de la cancillería las cosas se congelaban, pero también los ariqueños vivíamos el día a día, estábamos aquí en la licera, damos un bañito o comiendo un buen ceviche allá en mi tierra. Quiere decir que esto me parece fabuloso. Ojalá continúe. La propuesta por parte nuestra el día de hoy es formar y conformar un comité impulsor, una suerte de organización de base que una periodistas de TACN y de Arica, y que empecemos a tener contacto permanente, una suerte de corresponsalía, etcétera, etcétera, de tal manera que nos inviten a sus reuniones, nosotros allá, y esperamos verlos pronto a ustedes allá también. El mes pasado se realizó en Coquimbo el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico, oportunidad donde competidoras ariqueñas se trajeron un gran número de medallas, por lo que hoy fueron reconocidos por las autoridades. En el mes de octubre, el Club de Patinaje Artístico Arica Siempre Arica, participó en el Campeonato Nacional de esta disciplina que se efectuó en la región de Coquimbo, oportunidad donde lograron cuatro primeros lugares y nueve medallas, cuatro de oro, una de plata y cuatro de bronce, colocando en lo más alto el nombre de la región de Arica y Parinacota. Por lo mismo, las autoridades regionales realizaron un reconocimiento a los competidores, destacando el buen nivel de los patinadores y los logros deportivos obtenidos. Estamos muy contentos de recibir de vuelta a los niños y niñas del Club de Patinaje Arica Siempre Arica. En su minuto también fuimos a su despedida cuando partieron a este gran proyecto, era competir en la Serena. Y para el Consejo Regional es un orgullo que financiemos esta iniciativa que no solo permite que los niños se ocupen en una actividad sana como el deporte, sino que además de vuelta nos traigan reconocidos premios a nivel nacional. Estamos favoreciendo con esto el deporte de alto rendimiento. Además, premiando el esfuerzo de los niños y de sus apoderados, porque hay que reconocer que ellos no tienen las mejores condiciones para practicar este deporte, pero que a pesar de ello han logrado buenos resultados y nos ponen en un sitial como región de gran preponderancia. Recibieron galvano los deportistas Yanela Ramos, campeona nacional en modalidad libre Free Dance y segundo lugar en modalidad danza. Anita Aravena, campeona nacional en modalidad danza. Matías Fernández, campeón nacional en modalidad libre mini infantil. Marjorie Pardo, tercer lugar en Free Dance y danza. Valentina Fernández, tercer lugar en modalidad danza. Y Julieta Carvajal, tercer lugar en categoría libre principiante. Asimismo, las autoridades entregaron diplomas al mérito por cuarto, sexto y séptimos lugares que obtuvieron en la Serena, dentro de los 30 competidores de todo el país, a las jóvenes deportistas Dafne Parra, Melani Pardo y Débora Viul. La verdad es que nos sentimos bastante contentos y conformes, primero que todo por la presentación de nuestros deportistas en el campeonato nacional reciente y a su vez también porque las autoridades empiezan a dar un realce a este deporte que ha ido en un considerable incremento en la cantidad de deportistas que se han ido sumando. Entonces es muy importante que se les vaya dando la importancia a esta disciplina, sobre todo con los resultados que hemos obtenido. Como se dijo, tuvimos nueve medallas, cuatro oro, una plata y cuatro bronce, lo cual es bastante bueno para nuestro club y también para nuestra región. Este club de patinaje logró financiar su participación en el campeonato nacional con un proyecto presentado al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y con esta última nota ponemos término en la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 22 horas. Siga nuestra sintonía. Buenas noches. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, Centro de Formación Técnica de Tarapacá, el CFT de la región, INACAP, formando a los profesionales que Chile necesita, presentaron Notivisión.